Enfrentamiento en Linares, Nuevo León, deja un detenido. Abaten a cuatro criminales pertenecientes al mundo del narcotráfico. Fuentes no oficiales actualizadas indican que todo se trató de una estrategia para desarmarlos sin que hayan tantos heridos. Sin embargo, ante el fuego enemigo, miembros de la inteligencia mexicana no tuvieron otra opción que actuar con astucia y ejecutar uno de los atacantes. El detenido se identificó como Gustavo. Además, las autoridades aseguraron siete armas largas, 26 cargadores, seis chalecos balísticos y cristal. Como Gustavo, de 27 años, fue identificado el hombre que fue detenido tras un enfrentamiento armado entre elementos de fuerza civil y hombres armados en Linares, Nuevo León, en donde resultaron abatidos cuatro sospechosos. Los hechos se registraron la noche del martes en una brecha del referido ayuntamiento en donde los presuntos disparaban desde el interior de una casa y los oficiales repelieron la agresión. Tras el enfrentamiento y la captura de Gustavo, en el lugar se aseguraron siete armas largas, 26 cargadores, seis chalecos balísticos, una bolsa con una sustancia parecida al cristal, una camioneta a pick-up y una motocicleta. Además de esto, días antes fueron neutralizados varios miembros del narco en la misma zona por abrir fuego contra funcionarios del ejército mexicano. Un enfrentamiento armado entre elementos de fuerza civil e integrantes del crimen organizado se registró durante la tarde de este sábado en elegido, el 10 de Linares, en Nuevo León. A través de la plataforma EX, el Grupo de Coordinación para la Seguridad en Nuevo León informó que los elementos recibieron una agresión por parte de los delincuentes armados en el mencionado municipio y, por si fuera poco, elementos de la fuerza civil se enfrentaron con presuntos delincuentes en el municipio de Linares, Nuevo León, entidad donde opera el cártel del noreste. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registran en la comunidad de Vista Hermosa, en donde habría dos presuntos agresores muertos. El Grupo de Coordinación para la Seguridad de Nuevo León informó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que la fuerza civil sostuvo un enfrentamiento en el municipio de Linares, el cual tuvo como resultado de dos delincuentes abatidos, además del decomiso de dos armas largas y una camioneta. Por estos hechos, según la autoridad, no se reportaron policías lesionados. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento del enfrentamiento entre la fuerza civil y los delincuentes. Los videos fueron tomados cerca de la comunidad donde se registró el hecho violento. En el estado de Nuevo León, en donde opera principalmente el cártel del noreste, se han incrementado en las últimas semanas los hechos violentos en varios municipios de la entidad. Blanca Ortega Navarrete, coordinadora de seguridad pública del municipio de Hidalgo, fue asesinada por parte de un grupo de sujetos armados. De acuerdo con los reportes, la mujer, de 37 años, iba a bordo de una patrulla cuando sujetos armados la interceptaron afuera de su casa y dispararon en contra de ella y su acompañante, quien resultó lesionada. Sin embargo, Ortega Navarrete falleció en el lugar. Este acto violento se da luego de que Lucio Trujillo, director de la policía del municipio de Hidalgo, también fuera asesinado por un grupo armado cuando se encontraba en su camioneta. Dos días antes de su asesinato, Lucio Trujillo había sido nombrado director de la policía de Hidalgo. Tras la crisis de seguridad pública en ese municipio, el gobierno de Nuevo León anunció este 27 de abril que tomará el control de la policía de Hidalgo. Horas más tarde, el gobierno de Nuevo León también tomó la corporación policial del municipio de Salinas, Victoria. En este caso, la decisión obedece, sobre todo, a su ubicación geográfica estratégica dentro del Valle de las Salinas, destacó el grupo de coordinación. Cártel del Noreste y su presencia en Nuevo León. Las autoridades de Nuevo León han interceptado narcodespensas, con siglas del Cártel del Noreste, que iban a ser distribuidas entre los pobladores de las rancherías para ganarse su simpatía y evitar que los pobladores los delaten ante las autoridades. De acuerdo con Gerardo Palacio, secretario de Seguridad del Estado, los elementos de la Fuerza Civil detuvieron a una persona que manejaba un tractocamión que cruzó por una brecha de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al municipio de Anáhuac, Nuevo León. Este grupo criminal, que es una excisión del Cártel de los Zetas, también ha atacado armado en el edificio de la Policía Municipal de Anáhuac. Este hecho ocurrió la madrugada del 15 de abril, cuando un convoy de aproximadamente 10 camionetas con sujetos fuertemente armados arribó a las instalaciones de la Comandancia de Anáhuac y agredió al personal. Por estos hechos, al menos tres policías habrían resultado lesionados, por lo que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Monterrey. Se tratará todo esto de una expansión del Cártel del Noreste es la causa de los homicidios de policías de Nuevo León, México. Los asesinatos de agentes de policía en el estado de Nuevo León, al norte de México, han aumentado 143% entre 2022 y 2023, en medio de un repunte general de los homicidios que coincide con la expansión del Cártel del Noreste en el estado. El asesinato del jefe de policía municipal de la ciudad de Linares, Gabriel Solano González, a finales de junio, fue el último de 16 registrados en el estado en lo corrido del año. Según datos de Causa en Común, una organización de la sociedad civil que documenta los asesinatos de policías con base en información de prensa. La violencia en el estado ha estado ligada a dinámicas criminales y de control de Monterrey, la codiciada capital. Las autopistas estatales conectan el centro industrial con las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Reynosa, que lo convierten en punto de tránsito vital para migrantes y cargamentos de droga con rumbo a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el área metropolitana de la ciudad es uno de los centros económicos más importantes de México, con relaciones estrechas con Estados Unidos. En esa condición, la ciudad es un lugar atractivo para el lavado de grandes cantidades de dinero ilícito del tráfico de drogas, migrantes y otras economías criminales sin despertar gran sospecha. El incremento de los homicidios y asesinatos de agentes de policía en Nuevo León parece tener relación con la avanzada del cártel del noreste para ampliar su territorio más allá de Tamaulipas. Desde su surgimiento de entre remanentes de los Zetas, el CDN ha controlado históricamente la ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos y el norte del estado de Nuevo León. Pero en los últimos años, el grupo también ha intentado expandirse hacia el sur en dirección a Monterrey. Al menos desde 2019, el CDN se ha enfrentado a otros grupos surgidos del cártel del Golfo y Los Zetas, células del cártel de Sinaloa, así como el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG y otros grupos independientes. Los municipios donde han estado matando policías es donde se ha visto presencia de nuevos cárteles, señaló un jefe de la policía municipal de los alrededores de Monterrey, quien habló con Inside Crime bajo anonimato. A mediados del año pasado, por ejemplo, la emboscada del asesinato de seis agentes de la Policía Federal de Anahuac, población entre Monterrey y Nuevo Laredo, se atribuyó a un convoy de integrantes del cártel del noreste. Unos seis meses después, las autoridades capturaron a docenas de presuntos integrantes del grupo y asesinaron a otros seis al norte de Monterrey. Los agentes afirmaron que el CDN había desplegado varias células desde Nuevo Laredo para apoyar los esfuerzos por tomar el control de ciertos municipios aledaños a la capital. También se ha implicado al grupo en otros ataques y asesinatos contra agentes policiales este año en Salinas Victoria, pequeño municipio a menos de 40 kilómetros de Monterrey. Un agente municipal y dos federales fueron abatidos después de un tiroteo en enero, mientras que otros tres agentes de la policía municipal fueron asesinados en su día libre el mes siguiente. En todo México, es costumbre de los grupos criminales recurrir a la corrupción local para apoyar sus intentos de expansión y para consolidar el control. La violencia selectiva es solo una de las tácticas para obligar a las autoridades a cambiar sus lealtades hacia grupos rivales. ¿Qué es lo que hacen comúnmente cuando un cartel está entrando? Empieza a amedrentar a las autoridades, señaló el jefe de la policía. Tratan de cooptar mediante actos de corrupción y asesinan a quienes no cooperan. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones. Recuerda pulsar pulgar arriba para así llegar a más personas. Hasta la próxima en Narco.